Tu me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti la tienda sigue Esperando por tu amor Mi familia, la de calle, la de sangre Está conmigo, la pandilla parecido Cuando más lo necesito Tu me pides que me olvide de todo lo que formó De compás a mi lado que tu fuego no quemó Son esas voces que te alientan a buscar algo mejor Lo vas y lo vas aullando en el camino Andando juntos por las sombras Construimos esta unión Que no se rompe pues es puro corazón Porque le pides a la vida, vida mía, dame aire Manténme en el baile Báilame el agua, ahógame si tienes hambre Alúmbrame, mírame, bébete mi sangre Es por tu sombra, por la rabia y por el cielo Prima, gracias por el juego, por la magia y por el fuego No hay más Nada me impide que sí Álame la mano amiga, estamos cerca de la cima Lo pide por esa boquita Sabremos decirnos si la cosa se complica Eso espero, ofertas y demandas con agujeros Podios y chantajes no tienen cabida Seamos sinceros o cero Patrones aprendidos, conductas repetidas Quedan fuera de los planes de mi vida Lo siento si me alejo y vuelvo con la herida cosida Todo hemos crecido como flores del olivo Caminando y asentando nuestros pasos Te lo digo Si mi pecho se hace trizas es por todo lo vivido Vamos juntos hacia el río De recuerdos no al olvido Eh, tú me pides que me olvide De todo lo vivido en este lado La salida, evadirse en el lodo Modos de escaparse Enfrentarse a la vida no es la moda Con expectativas no aspiro a que crezcan No voy a dar a luz nada que no me nazca Ni voy a sustentar cosas que no te merezcan Cuidémoslo con honestidad y que florezcan Seguimos persiguiendo un ideal en ese limbo De personas olvidadas en sí mismos El calor de una mirada es lo que pido Es el fuego, es la sangre, es lo vivido Que lo queremos todo, pedimos nada Vivimos lodo, soñamos madrugadas Al lado de la hoguera, antihéroes en guerra Derramando oxígeno por nuestras compañeras Tú me pides lo que tengo y aquí va Respeto, cariño, amor, confianza y humildad Tú me pides lo que tengo y aquí va Respeto, cariño, amor, confianza y humildad Y humildad Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti la tiempo sigue Esperando por tu amor Puntos de sutura Esto va más, 2014 Esto va más, 2014 ¿Qué, qué, qué? Esto va más, eh Esto va más, eh Esto va más, eh ¿Queréis matar los sueños? Soñamos con vuestra muerte Estoy se acaparando todo y nada es suficiente Mienteme a la cara, ¿qué? ¿Quieres venderme? ¿Cómo coño quieres que lo pague si no hay suerte? Si cargos electos se meten en los úteros Rozando la línea entre el sadismo y el retraso Golpes, defectos Si puedes esquívalos Llaman a tu puerta otro montaje para el saco Fabrican lágrimas en ojos de las nuestras Fabrican lápidas y ganas de respuesta La reacción la veremos, socios Estáis acumulando demasiado odio Si siembran odio, odio es la cosecha Entre pobreza, violencia, si es la brecha Si siembran odio, odio es la cosecha Prepárense que los lobos los acechan 2014, momentazo, las leyes endurecen Esquiva los porrazos y a la prensa Familias enteras son sacadas de sus casas a la fuerza Ley mordaza pa' que caigas en el suelo y te retuerzas La cárcel vuelve a pie de calle Procesos judiciales eternos harán que tu cabeza estalle Incertidumbre, acusaciones sin detalles Que no terminen con tus fuerzas Abogados saturados, preventivas grabaciones Corras y furgones, callejones sin salida Por la propuesta, buscar una estrategia Crear desde la base y pensar con la cabeza Ya estáis acumulando demasiado óleo Ya cambiarán de bando el miedo y el insomnio Nuestro premio a la complicidad Salvor del precipicio hasta el final Somos ese veneno que encuentras en vuestra escena Dinamita en sus mansiones los espera Mientras tanto otro migrante presa De su racismo, de sus leyes de pobreza Nunca más agresiones sin respuesta Autodefensa, mis puños representan 3-2, he tapado en las muñecas Es la venganza, cada día los asedia Si quieren guerra, guerra es lo que tienen Las calles hablan firmes, se mantienen Con mi manada, guardando la llegada Y es que la lucha no entiende de retiradas Hacernos fuertes, tejiendo redes ¿Cuáles son tus medios? ¿Cuáles son tus fines? Hacernos fuertes, tejiendo redes Ser inteligentes contra un sistema que oprime 2014 Juntos de sutura Madrid ¿Qué te quieren mucho por hacer? Por las aguas, por las sombras líricas podridas España es un país Juntos de la Nizcali Hasta Carabanchel Por ser real estés, donde estés Trompe el círculo Te voy a empagantar Tú me pides que te olvides Agachamos la cabeza Querétaro suena como la ves Sonando fuerte con la grifa, güey Toda la banda con el güero loco suena Venga lo que venga, no agachamos la cabeza Que todos estén bien trucha por si llega la pinche chota Que todos estén alerta pa' que no acabe la fiesta Que este ruido loco va directo a la cabeza Junto con dos mil cervezas y un buen toque de la fresca Que aquí en los pinches barrios andan todos bien malandros Con playeras de gallos y otros con papel mojados Unos con toque en mano y siguen caguameando Que no te agarres neando Que te pasa con un vato claro Aquí seguimos y seguimos en el mismo barrio Aquí seguimos y seguimos tumbando a diario Puro vato locote, puro pinche güey tumbado La unión hace la fuerza y seguimos conectando I'm just a drift there Querétaro suena como la ves Sonando fuerte con la grifa, güey Toda la banda con el güero loco suena Venga lo que venga, no agachamos la cabeza